Bueno, yo no sé qué voy a hacer con mi vida, pero yo cada día más. Yo voy a tener que ir a un psicólogo porque yo no estoy bien. El caco mío está desmarotado. Cada día que pasa me siento más incómodo. Pensando cosas negativas. Yo no entiendo. Oye, muchacho. Periflor, mi hijo, ¿cómo tú estás? Pero, mi hijo. Cuéntame. ¿Pero qué es lo que te está pasando, mi hijo? No, yo estoy bien, yo estoy tranquilo. Pero yo tengo una semana que no te veo salir a ninguna parte. Me siento un poquito enfermito, Periflor. Por eso no se está tranquilo. Pero yo estoy bien, ya, gracias a Dios. ¿Enferno? Ya tú sabes. Oye, ¿qué es lo que está pasando, mi hijo? Yo soy tu amigo, soy tu hermano. ¿Por qué es que tú estás enfermo? ¿Qué es lo que tú tienes? Tú un hombre joven. No sé, porque ni yo sé explicar. Es como la mente, la mente. ¿La mente? ¿Cuántas veces por ahí partes o que yo lo veo tan sucio? Míralo cómo está. Si tú quieres, hay una pala y yo te ayudo. No, no, tú estás loco como tú. Yo me pongo joder con eso y me muero. ¿Eh? No sé, la mente mía está rara pensando cosas a cosas. Yo no sé, no sé. Jimmy, ¿tú sabes lo que yo he estado pensando? Dime. Que yo, después que Estrella te votó a ti, ni nada, ¿qué es lo que tú...? Mijo, párate de ahí, vamos a pecar, vamos a hacer algo. Perifloro, ¿tú crees que yo todo así es para Estrella, verdad? Que me siento más así. Claro, eso tiene que ser eso. ¿Por qué hombre solo ahí adentro? ¿Qué es lo que estás pensando acá va allá? Yo creo que tú tienes razón. Mira, vamos a hacer algo, Perifloro. Mira, como tú eres mi hermano, yo te quiero mucho. Tú sabes que yo confío en ti, a pesar de que tú le das mucho la lengua. ¿Seguro? No, no. Yo pues te hago cualquier cosa. Ve, dile a Estrella, tú le dices, a ver. Tú sabes, porque yo la he llamado y ella no quiere venir. Ve a André, Estrella, tú le dices, Estrella, el pollo está amable, el pollo te necesita, ve allá. ¿Tú me entiendes? A ver si tú le induces. Tú sabes cómo tú puedes. Tú le dices a ella, no, ese hombre está, ella está con los pies delicados ya. Y yo sé que tú eres la única que lo puede hacer. Porque si esa mujer viene, el corazón me cambia. Y la mente también. ¿Tú me entiendes? Oye lo que yo voy a hacer. Yo voy a ir a ver, si la veo por ahí, porque tú sabes que Estrella se mueve. Y tú sabes que Estrella no me quiere ni ser que la oveja. Tú sabes dónde tú la encuentras ella, seguro. En la casita de Mireya, que son muy amigas, y como es por la mañana, ella siempre va a beber café a André Mireya. ¡Ah, André Mireya! A André Mireya. Ah, sí, sí, yo la encuentro ahí entonces. Ya tú sabes, de todo Dios. Pues mira, viejo, y piénsalo. Párate ahí y haz un jugo de limón y que sea. Vete, vete. Bueno, quiera Dios que Estrella esté allá de Mireya, porque esa negra yo la quiero mucho, total. Tiene otro y no me quiere. Imagínate. Pero yo no la he podido olvidar. Bueno, ojalá que Estrella me diga que sí, porque Jimmy lo está llevando aquí en los trajos. ¡Muchacha! Jimmy, a ver, perro y porro. Pero ven acá, mía. Están temprano y buscando café en los vecinos. Ah, pero lo están colando aquí, siempre me lo cuelan. Ah, pero que Mireya tiene su cafecito siempre ahí. Sí, todo el tiempo. Y un cafecito buenísimo que cuela ella. Y me ha acompañado de esos chismes. Oye, yo quería decirte algo. Vamos para acá para decirte. Ven, que está haciendo como un soycito ahí. Vamos a tener una sombrita aquí. Jimmy, a ver, perro y porro, cuéntame. ¿Cómo tú estás yendo? A mí me está yendo bien. Chévere, chévere de caché. Gracias a Dios. El que le está yendo mal, 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 es a Jimmy. Ah. Ay, sí, Estrella. Ay, qué mal. Mira, tú sabes una cosa. Mira, yo vi a Jimmy ahorita. Y yo lo vi como tan lejos. Ah, ¿qué busca ayuda? ¿Eh? ¿Qué busca ayuda? Estrella, Jimmy tiene semanas que no sale de su casa. Lo mejor es que ella hace eso porque dime tú, ¿qué vas a hacer en la calle? Y me ha arrancado. Exactamente. Mira, mira lo que pasa. Yo vengo de ti a ver si tú lo llevas al médico. ¿Yo? ¿Yo que lo lleve? No. Que conmigo no cuente, mi amor. Que conmigo no cuente. Ah, lo pues, mía. Yo le puedo mandar una receta si acaso hundirme sobre dinero. ¿Cómo una receta? Porque hay que llevarlo al médico para ver qué es lo que tiene. Yo no. Yo te lo voy a llevar. Ay, Dios santo. Que conmigo no cuente. Y me hace demasiado malo conmigo. Pero, ¿cómo tú vas a decir eso? Y muy mal agradecido. Ay, Estrella. Pues yo ni me te ha tratado muy bien en esta vida. No, a mí no. Te aseguro eso es el calma. Pagándome todo lo que él me ha hecho a mí. Ay, no, Estrella. Y no le de eso es mal. Ojalá yo encuentre mejor quien lo lleve. Llévalo tú, que eres amigo. Imagínate. Él me dijo a mí, ve a hablar con Estrella. A ver si Estrella quiere. No, no, no. Ay, Estrella. Dile que conmigo no cuente. Dile que dije yo. Que a mí que no me busque. Que no, nada. Que no me manda mandado. Y tú tampoco te apretes para eso. Que voy a dormirme mi café. María Santísima. Voy a tener que ir al depósito. Yo le voy a decir lo que dijo Estrella. Quiera Dios, Dios mío, que Estrella diga que sí que viene. Porque mira, si Estrella viene, ah, pues se me arregla el día de una vez. Güey. Dime algo, Periflo. Buena noticia, compadre. ¿Qué? ¿Qué pasó? La convencí. Yo sabía. Yo sabía que ella me amaba todavía, Periflo. Yo tenía ese presentimiento que esa mujer se moría por mí, Periflo. Eso lo tenía yo en mi corazón. ¿Y qué te dijo? Yo te lo dije, muchacho. De que yo le dije que tú estabas malo. Ay, Periflo, ¿ya vienes que está malo? Voy a coger para allá inmediatamente. Tienes que se vayan y que se arreglen. Que lo voy a llevar inmediatamente para el hospital. Gloria, gloria, gloria. Tú hiciste grande, Señor. Gracias, Dios mío. Te lo dije. Tú, ella tiene, algunas veces, tienes un problemita. Y su madre, pero es que me vio. Y yo la vi con ese cafecito ahí. No me entró. O sea, parece que fue el café que le dio que sí. Desde que tú le hablaste de mí, se echó a reír una vez. Ay, yo. Esa fue una risita tan linda. Ay, Jimmy. Ay, 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 ay. Periflo, mira. Yo tengo como garajito y vaina. Me tengo que emperfumar, ponerme bonito, ponerme, tú sabes, para cuando ella llegue me encuentre bien. Ay, ay, ay. Ya tú sabes, Periflo. Ya tú sabes, yo lo tomo. Sí, hablamos ahorita. Déjame conectar una manguera que tengo aquí para irme a bañar, para cuando ella llegue me encuentre lo roso. Ya tú sabes. Ok, cuídate. Periflo, te digo algo. Eres mi hermano, yo te quiero. Ay, yo te dije, muchacho. Ya tú sabes, ya tú sabes. A lo morrita, morrita. Ok, ok, vete, vete, está bien. Ay, maya santísima Dios. Y ahora, ¿qué yo voy a hacer? Con ese oro, que sepas que este ya no lo va a venir a buscar. Me va a buscar y a donde quiera, que yo te digo, lo que voy a hacer es que vuelva a mi casa a desayunarme.